En el 2015, una de mis hijas, tenía dos, tengo una de mis hijas, exactamente para hacer cinco años, tres meses y cuatro días, que no la tengo más físicamente. Pero ella enfermó de un tumor. Ella fue detectada acá en Formosa Capital, en el Hospital de Alta Complejidad. No podíamos detectar, no sabíamos, entonces se derivó, gracias al centro, al Hospital de Alta Complejidad, disculpe, el ministerio y su gran ayuda, el doctor Gildo, que a mi hija la deriven a la provincia de Buenos Aires. En el 2016, ella comenzaba y ya sabíamos a qué nos enfrentábamos. Era un osteosarcoma osteoblástico de alto grado y, bueno, en castellano, Lili, era un cáncer de hueso muy agresivo. Nos tocó vivir momentos difíciles en ese momento. Fuimos recibidos, asistidos y alojados, gracias a la provincia, a la casa de Formosa, allá, que en todo momento fue presente y usted estuvo también ahí. Era un momento muy duro. Nosotros no solamente estábamos enfrentando la enfermedad de mi hija, despojado, desarraigado de todo lo que dejamos acá en ese momento, cuando uno tiene que estar unido en semejante cosa, ¿no? Nosotros pasábamos por un momento más difícil. Entonces, detectamos el cáncer de mi hija, pero después venía lo peor, un cáncer peor que lo tuvimos que enfrentar, no solamente como familia formoseño, sino como argentino. En esa época teníamos como presidente al señor Mauricio Macri. O sea que, ya saben, mi hija comenzaba el tratamiento de quimioterapia, hasta la tercera sesión ella lo hizo muy bien, eran tres sesiones de tres días, y íbamos bien hasta que los medicamentos no nos llegaban. Las drogas eran difíciles de conseguir. Y no porque el Banco de Reduga no nos proveía porque no podía, sino porque el gobierno en ese momento no cumplía como gobierno. Estaba totalmente ausente el gobierno nacional. A todo esto, la Casa de la Provincia, y usted, doctor Gildo Infram, yo tenía una persona a quien quiero un montón y no me va a alcanzar la vida para agradecerle, que fue el nexo y la conexión entre usted, la Casa de la Provincia, mi Formosa, y la ayuda que recibíamos allá, y mi familia acá en Formosa Capital. Yo me quería sacar esta mochila porque para muchos quizás no entiendan, y para el que tuvo que atravesar con una enfermedad tan grave, ni una enfermedad es buena, ¿no? Pero esto, y lejos de la provincia, es mucho más feo y doloroso. El acto más grande de amor que usted hizo ahora, y yo me siento muy identificada, y yo sé que muchos formoseños que estuvimos en esa época tan cruel allá, porque el cáncer lo teníamos en el gobierno, y lo estábamos padeciendo nosotros, como familia, con pacientes, y todos los argentinos. Y mi agradecimiento es por la inauguración del Centro de Medicina Nuclear acá en Formosa, donde la familia, y también me incluyo porque no sé todavía, ya poder realizar todo y realizar todos nuestros estudios acá en Formosa, ya no trasladarnos y despojarnos de todo lo doloroso que es, es lejísimo. Milito, me aboqué a la militancia, siempre lo hice. Y después de mi hija y que ella me pidió que no deje de ayudar, me aboqué más. Trabajo desde mi domicilio, donde tengo un centro comunitario, me ayudo a familias, no solamente de mi barrio, en diferentes puntos de la ciudad, donde me llame. Estoy a su disposición, me siento una herramienta más en sus manos, ayudando a mi Formosa, con mis pilares que tengo al lado mío, que siempre están, a quien quiero ir. Y no voy a nombrar, porque si no, también sería un poco, pero sería egoísta no hacerlo, ¿no? Pero yo quiero permitirme, que usted me permita, mi agradecimiento como formoseña, mamá sobre todo, porque Miriam lo deseaba así, era hacerle llegar el agradecimiento por todo lo que hizo, por todo lo que hace, hasta hoy en día, por nosotros los formoseños, en todas partes, en todos puntos de la Argentina. Usted siempre estuvo presente, así que gracias, doctor Gildo, por mis hijos, por mi familia, por los formoseños, por Miriam. Así usted me permite, mi agradecimiento en un abrazo. Terminamos de escuchar las palabras de Liliana Silva, vecina del barrio Juan Domingo Perón.